¡Venga, venga, venga! ¡Que les voy a contar! ¡Les voy a contar! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Les voy a contar lo que he hecho! ¡Le he ganado un gigante! ¡Le he quitado los guantes de box! ¡Y se los he puesto en la boca! ¡Y además, a que no saben que me gané el primer premio de la lotería! ¡Y otra cosa! ¡En solamente cinco segundos he podido salir del laberinto de Nube Luz! ¡Pero no le vayan a decir nada a la Annalina! ¡Porque ella no me cree nada! ¡No me cree absolutamente nada! ¡Hola, Eze! ¡Les estaba diciendo que yo hago muchas cosas y tú no me crees absolutamente nada! ¡Ay! ¡Ya fué! ¡Ah! ¡Ah! ¡Porque yo te conozco y yo sé que eres un mentiroso! ¡No pronuncies esa palabra acá! ¡Porque yo solamente soy un nubecino más aquí! ¡No! ¡Es un nubecino que anda inventando cosas! ¡Como los grandes inventores! ¡Y que puede levantar montañas! ¡No! ¡Eso lo hace solamente Superman! ¡Y que nos quiere engañar a todos, además! ¡Como un mentiroso! ¡Ay! ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué hice? ¿Qué dijiste? ¡Dijiste tu nombre! ¡Eso es lo que dijiste! Sí, pero, pero Valida, no me vengas a decir que yo soy un mentiroso. ¡No digas esas cosas porque son mentiras! Mentira eres tú. Seguramente que ya les contó lo del gigante, ¿no es cierto? Lo de que se ganó el premio grande de la lotería, ¿no es cierto? Y que sale del laberinto en menos de cinco segundos, ¿no es cierto? Sí, más o menos, pero... ¡Ah! Pero no, 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 no... No te creo. ¿Y sabes lo que vamos a hacer? Te voy a llevar al laberinto para que nos muestres cómo lo haces en menos de cinco segundos. ¡No, no! ¡Dalita, no, 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 por favor! ¡Porque no! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Al laberinto no! ¡Vamos! ¡No! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Por favor, no! ¡Al laberinto no! ¿Por qué no? Es que me vaya... me vaya a perder. ¡Eh, sí, 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 sí! ¡Ayudarlos! ¡Lo vuelvo a decir! ¡No, no, 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 por favor! ¿Pero no dices que lo puedas hacer en menos de cinco segundos? ¡No, no, no! ¡Mejor va! ¡Otro día, Valida! ¡Mañana ha pasado! ¡Audita! ¡No, audita! ¡Al próximo domingo! ¡No, no! ¡A laberinto! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ah! ¡Prometo, prometo, prometo! ¿Qué prometes? ¿Qué prometes? ¡Prometo! ¡No mentir, Dalita! Te quiero escuchar, ¿ah? ¡Más fuerte! ¡No voy a volver a mentir, Dalita! ¿Nunca más? ¡No! ¿Lo prometes? ¡Lo prometo, verdad! Entonces ya no te llevo al laberinto. ¡No, sí! ¡No te llevo al laberinto! Ya, no te llevo, pero no me vayas a mentir, ¿ah? ¡Ya! ¡Listo! Entonces me quedo aquí. Ya, te voy a creer por esta vez. Y ya saben, no es una simétora, no es buena mentira. La mentira no consiguió nada mintiendo. Es más, lo único que logró es meterse en más problemas, ¿sí? No lo voy a hacer nunca.